Es una cama inteligente, por lo que calentará y enfriará. Mi parte favorita de esta pequeña zona es el secreto que se esconde detrás. Nos despertamos en esta plataforma todas las mañanas y cuando abrimos esa puerta es completamente diferente. La moneda real es el momento en que nunca recuperarás más de esta moneda. Así que lo cobramos todos los días. Somos la familia McCarter. Ven a ver nuestra casa rodante. Bienvenido al interior de nuestra casa rodante y lo iniciaremos aquí en la cocina. Me encanta nuestra cocina. Aquí tenemos un hermoso fregadero de doble cara. No tenemos lavavajillas, por lo que normalmente lavamos y secamos, lo que nos funciona muy bien. También tenemos una barra adicional que usamos principalmente como espacio de preparación, pero también podemos usarla como espacio adicional para comer. Por eso tenemos mucho espacio de almacenamiento, especialmente debajo del fregadero. Ahí es donde guardo todos nuestros artículos de limpieza. Mi balde para trapeador y cosas así para que podamos mantener nuestras encimeras en buen estado. Y también tenemos toneladas de almacenamiento por aquí. Cuatro copas. Tenemos todos nuestros tupperware aquí arriba, tazas de café y cosas así, pero toneladas de almacenamiento aquí en la cocina. Definitivamente no lo extrañamos en absoluto. Así que me encanta nuestra estufa y nuestro horno. Estos son electrodomésticos de tamaño residencial. Todas mis bandejas y moldes para hornear caben dentro del horno. Es un quemador de gas que también me gusta. Funciona muy bien para nosotros. Gran cantidad de espacio para poder cocinar. También tenemos un microondas aquí. También es una convección, así que si quisiéramos usarlo, podemos hacerlo. Otra cosa que nos encanta es tener un frigorífico de tamaño residencial. Tenemos las puertas dobles, y el congelador en la parte inferior nos da mucho espacio para poder almacenar mucha comida. A veces cuando viajamos, estamos en lugares donde no estamos muy cerca de un supermercado, por lo que tenemos la posibilidad de abastecernos cuando lo necesitamos, y luego también muestra nuestro calendario familiar. Así que esto es muy importante para nosotros. Especialmente cuando estamos en el camino hacia el lugar correcto al que vamos, y cuándo son días de viaje, y qué días son días de campamento. Definitivamente me encanta que eso se aclare y se muestre. Y aquí abajo tenemos nuestra colección de imanes. Entonces, mientras estábamos de viaje en todos los lugares a los que hemos ido, hemos estado recolectando imanes, y es una forma muy divertida de conmemorar nuestros planes mientras estamos de viaje. Otra cosa que me encanta de este modelo en particular, es que tenemos dos salidas deslizantes en ambos lados. Así que hace que el espacio parezca realmente grande. Con la sala de estar saliendo y el costado de la cocina, realmente nos funciona. Así que aquí, en este lado de la cocina, el tema común vuelve a aparecer. Tenemos toneladas de almacenamiento, por lo que tenemos mucho espacio para todos nuestros platos, tazones, ollas y sartenes aquí abajo. Y algo más de espacio en la despensa para que guardemos todos nuestros elementos. Entonces, aquí en nuestra sala de estar tenemos un hermoso televisor de pantalla plana grande, y una bonita repisa que acentúa y combina con la mesa de nuestra cocina, la barra de desayuno y nuestra chimenea eléctrica. A los niños les encanta esto. Puedes crear el ambiente. Las llamas se vuelven de diferentes colores, pero esto funciona muy bien. De hecho, calienta la caravana. La mayoría de las veces ni siquiera necesitamos encender la caldera, pero mi parte favorita de esta pequeña área es el secreto que se esconde detrás. Tenemos todo este espacio de almacenamiento, por lo que las bonitas encimeras transparentes se deben a este almacenamiento adicional que tenemos. Guardo aquí nuestros electrodomésticos, más artículos de la despensa y solo las cosas que queremos mantener ocultas. Si no fuera por este almacenamiento, no sé dónde ni cómo guardaríamos todo esto aquí. Pero es una de mis características favoritas de esta unidad, y una de las razones por las que la compramos. Así que viajar con una familia de cuatro personas es extremadamente divertido el 99% del tiempo, pero así es la vida en general. Habrá cosas relacionadas con estar estacionario o vivir en tu casa normal, o hacer lo que haces normalmente, que no vas a disfrutar. Pero el hecho es que nos despertamos en esta mañana de la plataforma y abrimos esa puerta. Es completamente diferente, y a mí eso me pone la piel de gallina. Todavía hasta el día de hoy, pienso en saber que ahora mismo estoy mirando un parque de casas rodantes. Pero mañana por la mañana puedo despertarme, abrirlo, y ver el glaciar, o lo que sea. Para mí esa es la mejor parte de todo esto. Y a los niños no les gustaban las caminatas al principio, pero a medida que seguíamos haciéndolas, llegaban a la recompensa al final, viéndolas ir, oh Dios mío, esto es increíble. Lo caminaré, llevaré la bolsa, me venderán o les brindaré esa experiencia. Así que aquí estamos en nuestro comedor y sala de estar. Entonces, comenzando aquí con nuestro comedor, cambiamos y reemplazamos las sillas que teníamos con estas otomanas, una en la que son más cómodas para sentarse y es más fácil manejarlas cuando viajamos, pero también nos ofrece una gran cantidad. Más almacenamiento. Una cosa que nos encanta es que tiene esta extensión aquí, para que pueda aumentar el tamaño de la mesa. Realmente disfrutamos comer juntos y esto funciona muy bien para que los cuatro encajemos. Y viniendo de aquí tenemos nuestros sillones reclinables eléctricos, por lo que son súper cómodos. Vienen con la unidad y se reclinan completamente. Pero realmente nos encanta tener el sofá de dos plazas con portavasos en el medio y está directamente frente al televisor, por lo que hace que mirar sea realmente cómodo. Bienvenidos al barracón. Así que aquí estamos en el dormitorio de las chicas. Nos encanta la barraca. Les da su propio espacio personal. Tenemos una litera aquí, otra aquí, y luego hay una tercera litera aquí arriba. Esta unidad vino con un sofá cama aquí. No fue lo más cómodo para nosotros. Así que terminamos cambiando esto. Los conseguimos en Amazon. Una de las razones por las que me encantan, es porque puedes ser una otomana como esta. Puedes desplegar un lado y se convierte en una silla, o puedes desplegar los tres lados y se convierte en un cajón y se pliega como una cama. Por lo tanto, es súper modular, muy flexible, y realmente funciona bien para agregar otra área para dormir o simplemente un espacio de reunión para los niños si quieren ver televisión. Nuevamente, aquí no falta espacio de almacenamiento. Las niñas tienen aquí un armario precioso que usamos para colgar su ropa, y también usamos el de abajo para guardar algunos de sus juguetes. Luego tienen un montón de cajones aquí que también guardan su ropa y otros artículos, y una hermosa área de estanterías que les brinda su biblioteca para la educación en casa, algunos de sus artículos para el cabello y simplemente otros artículos personales. Así que hay mucho espacio de almacenamiento para ellos en esta barraca. Otra cosa que nos encanta de esta unidad, es que es un baño y medio completo, y este baño es técnicamente para las niñas, por lo que aquí tienen medio baño. Pueden guardar todos sus artículos personales, lazos para el cabello y cosas así en este espacio. Otra cosa que me encanta es que también es accesible desde el exterior. Entonces, en lugar de tener que entrar a la parte principal de la casa, tenemos acceso directamente desde el exterior para usar el baño si alguien lo necesita. De hecho, dejé mi carrera cada vez que decidimos que íbamos a viajar a tiempo completo y vivir en nuestra pequeña casa. Y entonces mi trabajo ha sido la escuela en casa. Me he convertido en maestra, cocino limpio, hago muchas tareas domésticas, pero probablemente soy más planificador de viajes de Formosa. Entonces sabemos dónde estaremos, cuánto tiempo estaremos allí, en qué campamentos estarán. Ayudé a asegurarnos de que nuestra familia y nuestros amigos sepan dónde estamos en cualquier momento. Y ese es mi trabajo principal. Mientras estamos en el camino. Tengo el mejor trabajo del mundo. Vendo bienes raíces residenciales y comerciales, comerciales en todo el país y residenciales en Florida. Ojalá hubiera hecho esto hace años y en los últimos 7 años lo he estado haciendo. Ha sido gratificante y divertido lo que amo hacer. Aquí tenemos un hermoso baño completo con ducha grande. Tiene este increíble cabezal de ducha. Entonces puedes usar el cabezal superior, puedes tener los rociadores en tu cuerpo, o puedes usar la computadora de mano aquí. A las chicas les encanta la computadora de mano, pero es bonita y espaciosa. Nos funciona muy bien. Hay mucho espacio de almacenamiento aquí también para que podamos guardar todos nuestros elementos esenciales para el baño aquí. Y luego también tenemos el almacenamiento detrás del espejo y los gabinetes. Así que nos permite tener todo lo que necesitamos en el baño y nos da mucho espacio. Aquí estamos en el dormitorio principal. Una de las cosas que me encanta es que tenemos espacio para una cama king size. De hecho, trajimos este colchón de casa. Es una cama inteligente, por lo que se calentará y enfriará. Pero una vez que usas esta ventosa te acostumbras. Así que me alegré mucho de que pudiéramos colocar una cama tamaño king aquí. Otra cosa que nos encanta es que dormimos aquí. La televisión está ahí, por lo que es súper cómodo e informal para nosotros. Por la noche cuando queramos pasar el rato, ver películas. También tenemos mucho espacio de almacenamiento aquí. Así que tenemos un cajón de gran tamaño que ayuda a guardar todas nuestras cosas. Y luego la cama también se levanta y tiene almacenamiento debajo. Nos gustan los zapatos, por eso tenemos muchos zapatos debajo de la cama. Además de eso, también tenemos un armario muy grande. Una de las cosas que me encanta es que tiene espejos de cuerpo entero en ambos lados, para que pueda revisar el atuendo antes de salir por el día. Pero allí también hay una lavadora y secadora. Lo cual es muy útil para nosotros cuando estamos de viaje. Poder hacer nuestra propia colada, no tener que acudir a una lavandería o incluso al lavadero de rondas. A veces están ocupados, a veces cuestan dinero. Así que poder tener eso en el camino con nosotros ha sido genial. En este momento estamos en el almacenamiento de paso en la parte frontal de la plataforma. Esto va hasta el final. Puedo colocar entre 6 y 8 de los contenedores negros y amarillos de 27 galones. Me encanta el hecho de que todo puede caber aquí y una vez que está cargado, puedo empacar cosas alrededor y tengo el enrutador Starlink almacenado justo debajo. Tenemos una encuesta aquí donde, ya sabes, limpiamos la plataforma o pongo el asta de la bandera allí. Todo tiene un lugar aquí, al final tiene un lugar a donde ir. Así que ahora estamos en el frente donde está el generador. Me encanta este lugar. Entonces nuestro generador funciona con el propano que se usa para el calentador de agua, la estufa y el horno. Tenemos tanques de 230 libras, por lo que funcionará durante días. También tenemos una batería de iones de litio de 400 amperios hora que se carga con D vatios de energía solar. Tenemos un inversor de 2000 vatios para que podamos desconectarnos de la red si es necesario. Un par de días muy fácilmente. Podemos almacenar. Quiero decir que son unos 60 galones de agua dulce. Pasará por eso antes de que los tanques negros o grises se llenen. Así que estamos en el otro lado de nuestro almacenamiento de paso. Tenemos un rociador para exteriores. Todas nuestras conexiones. Todo aquí se realiza con conexiones rápidas, por lo que no tengo que atornillar ninguna manguera. Simplemente las introduzco muy, muy fácilmente. Este es un sistema de triple filtración para agua potable. Entonces sale del suelo, pasa a un ablandador de agua, a la triple filtración, a la plataforma. Puedes beberlo directamente del grifo y de todos los baños. Si hemos aprendido algo en el último año, es que hemos decidido cambiar nuestro estilo de vida. Es que la vida es corta. El mañana no está prometido ni garantizado, y no hay ninguna regla ni requisito que diga que no se puede hacer algo diferente. La verdadera moneda es el tiempo y este nos da toda la moneda que necesitamos. Tenemos tiempo para ir a donde queramos. Pasar todo el tiempo que queramos allí. Nunca recuperarás más de esta moneda, por lo que la cobramos todos los días. Una de las partes interesantes de nuestro viaje es que hemos estado haciendo un vlog diario de videos y fotografías para que puedas encontrarnos en Instagram y TikTok en MacArthur Aerial Life y en mi compañía. Grupo Inmobiliario MacArthur. Puedes encontrarme en Instagram en el agente inmobiliario Brandon MacArthur. Gracias por venir a ver nuestra pequeña casa y por permitirnos compartir un pedacito de nuestra vida contigo. Si estás indeciso, hazlo. Es poder y ve a luchar. Gracias por ver nuestra pequeña casa.